Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, soy Pilsen y bueno, en este breve vídeo voy a analizar los cambios en el competitivo que trae el nuevo parche. El parche también trae cosméticos, trae cosas nuevas, os dejo el enlace en la descripción, pero eso no tengo tiempo de tratarlo, simplemente vamos a centrarnos en las cosas más importantes que son los cambios al competitivo. Ya he hecho un vídeo aparte analizando las nuevas civilizaciones, podéis verlo si queréis. Y nada, aquí vamos a ver, muy importante, han reducido los puntos de vida de las empalizadas y de las puertas por 40% en la alta edad media, o sea, van a ser mucho más débiles ahora en esa edad. Han mejorado el caballo arquero, antes tardaba 1.3 segundos en la animación de ataque, ahora tarda 1.15. Le han quitado esta tecnología a tres civilizaciones, a los francos, a los gemelos y a los eslavos, que creo que es la que hacía que construyeran más rápido, aunque bueno, no soy una de las más investigadas. Los búlgaros, ahora su unidad única, los kónik desmontados, no tienen más línea de visión que cuando eran montados. Los arambais, ahora los disparos que fallan, en vez de hacer un 50% de daño, hacen un 100% de daño, aunque su daño base lo han reducido un montón. Pasa a ser de 17.19 en el élite a 12.15 en el élite. Y los arambais, ahora también tardan menos tiempo en disparar. Entonces no sé si al final los han nerfeado, los han bufeado o qué. Lo que sí está claro es que a los francos los han nerfeado y el bono de recoger la valla más 25% más rápido lo han bajado y ahora es solo un más 15%. Los francos es una situación que estaba muy muy bien y bueno, es normal ese pequeño nerfeo. Los 1, bueno, ateísmo ahora sí cobra sentido, no como estaba diseñada antes, y lo que hace es que, aparte de lo de antes, reduce ahora el ingreso de oro por parte de las reliquias del enemigo en un 50%. Los italianos tenían una ventaja que era que costaba la mitad las tecnologías de los puertos, ahora va a costar solo un 33% y además recibe un 33% de descuento en las tecnologías de la universidad. El ballestero genovés pasa de costar 45 de oro a 40, aunque en madera sigue costando 45. Los coreanos ahora pueden investigar el galeón artillado de élite. Los mayas ya no tienen flechas de obsidiana en su lugar tienen esta nueva tecnología que permite lanzar a los guerrilleros un segundo proyectil. Uf, suena bastante bastante bien. Los sarracenos, los arqueros ya no tienen bonus de ataque contra los edificios. Los camellos ahora tienen más 10 puntos de vida, se incrementa el bonus de ataque de los arqueros contra edificios de 1 a más 2. Pues no entiendo, lo veo un poco contradictorio, pero bueno, si alguien lo sabe que lo aclaré en los comentarios. La tecnología celotes ahora es bastante más barata, pero a cambio también va a subir menos puntos de vida a los camellos y mamelucos. Los tártaros. Bueno, las ovejas solo aparecen a partir de ahora en los centros urbanos que han sido construidos más allá de la edad de los castillos y los keshik. Cuestan más, ahora cuestan 60 de comida en vez de 50, aunque el coste en oro sigue igual. Y bueno, vamos a ver por último los cinco mapas nuevos que nos vamos a encontrar en el competitivo. El claro africano, que es un claro en medio de un bosque donde debes pelear por los escasos recursos que hay en el mapa. El túnel del Amazonas, que es una densa jungla con un pasillo de por medio que divide a dos facciones, muy parecido a Black Forest. Luego tenemos Atacama, en el que hay un bosque en el centro del mapa y los jugadores están alrededor de él. Va a ser un mapa también donde va a ser muy importante cerrarse a las ofensivas del enemigo. Bosque costero. Este sí es bastante más novedoso y vemos que es un mapa donde en el norte hay agua. El centro del mapa está ocupado más bien por bosques y nos aseguran que aquí en el sur va a haber bastantes peleas terrestres junto con las peleas navales que puede haber en el norte. Bastante interesante. Y por último, el último mapa alcanza o conquista la montaña. Es un mapa en el que los equipos empiezan en islas separadas y deben de alcanzar la isla del medio, que parece que va a ser como una especie de montaña. Muy interesantes. Bueno, aquí hay mucha más información que no puedo cubrir en este vídeo porque me tengo que ir ya. Os dejo el enlace en la descripción. Y nada, esta tarde vamos a darle a tope yo por lo menos estar en Twitch al Age of Empires 2. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Nos vemos hasta pronto.